Bueno, buenos días. Gracias a todos los medios presentes, a todos los oyentes, radio, internet y por supuesto el agradecimiento a todos los directivos y chicos y chicas de la Peña de Boca. Vamos a recibir una donación, pero antes de eso me parece importante destacar, el Intendente no está. Ha tenido un viaje a Buenos Aires hoy y otro a La Plata para seguir estrechando lazos con la provincia y con la Nación. Me parece que esta donación, más allá de que la donación es muy importante, me parece que es importante destacar que todas las instituciones, fundamentalmente en este caso la Peña de Boca, el trabajo social que se han dado durante estos últimos años y con nosotros de la gestión, vamos a redoblar el esfuerzo para que sea por 4 años más y que nos sigan acompañando. Es muy difícil que el municipio haga determinadas cosas solo, así que todas las instituciones, comunes, iglesias evangélicas, las peñas y demás, adquieren un balón agregado en épocas tan difíciles que se están viviendo. Así que aprovecho también a destacar el trabajo y a felicitarlos a los chicos del merendero que son más de 30 merenderos que hay en la ciudad, en el distrito y que cada uno cumple un rol muy importante. Así que agradecerles nuevamente, les doy la palabra a ellos para que hablen y cuenten un poco de qué se trata de esta donación. Me acompaña parte también del equipo de gobierno municipal, Mario Barri, Belén Crosi y los directivos del hospital. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, en esta oportunidad venimos a entregar unas batas que Boca Juniors, por medio de la fundación Boca Social, hace entrega a todos los niños que están hospitalizados, para darles un apoyo, para acompañarlos en ese momento tan difícil que tienen. Así que, bueno, la campaña tiene esta intención de las batas más fuertes, como para que ellos se sientan acompañados. Y bueno, son camisetas de fútbol que se han hecho batas y que, bueno, son donaciones también que han hecho jugadores profesionales de fútbol, los jugadores profesionales masculinos y femeninos del Club Boca Juniors. Así que, nada, son cinco batas que el club directamente va a donar al hospital, por medio de nosotros que somos el intermediario con la institución. También agradecerle a Camilo y al intendente que siempre colaboran con nosotros. Acá tenemos mucha gente que trabaja solidariamente, que trabaja martes y jueves para que, que los chicos estén acompañados, tengan una merienda y, sobre todo, que se sientan protegidos y que puedan expresar su libertad en ese momento que a veces los papás no pueden dárselo. Ellos están haciendo un trabajo, quiero destacarlo porque están haciendo un trabajo enorme. Uno no se da cuenta la dimensión que tiene, pero, bueno, la sociedad creo que tiene que conocer y hacer esto, donde se hace en forma solidaria, donde la gente no cobra un peso por acompañar a estos chicos y cada vez sumamos más. Acá hay gente que podría hablar un poquito de eso. Así que agradecidos a ellos, que no bajen los brazos, que sigan trabajando, les digo a los chicos del merendero que están haciendo un esfuerzo enorme, que lo hacen más que nada porque quieren a los chicos, más que nada por eso. Así que un agradecimiento para ellos y, bueno, al director le vamos a hacer la entrega formal de las cinco batitas y que, bueno, que los chicos la aprovechen. El director de Boca. No, bueno, sí, como hincha de Boca realmente me pone muy contento. Pero, bueno, sí, yo creo que estas acciones de las asociaciones como la que preside Maxi están muy buenas como gesto para nosotros. Y, realmente, todo este tipo de cosas que nos provee las diferentes asociaciones a nosotros nos vienen muy bien. Realmente es muy bien recibido, los chicos muy contentos y si son hincha de Boca, más todavía, ¿no? No se va a hacer así. No.